Ok, es él, es él, es el paper Pepe ya quiero, pepe ya quiero, pepe ya quiero Pepe ya quiero, pepe ya quiero, pepe ya quiero Came, come, 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 come Ah, 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 ah Cámenes, ah, ah, ah Que tú tienes tremendo popo sound Te puedo ganar que hay film con fan Ella film con un hombre que le dé blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Le doy por las muellas cancan Me muerda popo sound Que por fuera nalga aquí con fan Ella pita un hombre que le dé blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Le doy por las muellas cancan Dejo tu medicina El que retumba las bocinas Y suena Alta previa Esto es perra la gata gantelita y también la fina La 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 Dime dame Dime dame pate Dime dame pate Tum pum pum mami mami nome Diam mata. Tum pum pum mami mami nome Van matar tu pum pum, mami, mami, no me Van matar tu pum pum, a mi mami, no me Tu pum pum no me puedes matar Ay mamacita porque soy yo en el este, ok A la palante, que gana patala Tu pum pum, digo, se va a gastar Tu pum pum a mi mami no me Van matar el... Mami, mami, no me Van matar tu pum pum, a mi mami, no me Van matar tu pum pum, a mi mami, no me Van matar el juez La hiersta que esta noche viene elendo confortazo Vamos a vivir bailando en el tijeraso Que esta noche es que pa' allí te encontró un raso Dale conmigo en la pinta y tírate un paso Tírate, dale, 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 tírate un paso No te quédes, dale Agáchala Te empiezo a ferrer con este track Dulce con este kick-up Es un culo en zig-zag Tú y yo somos un green flag Uchico chibic, chac Chica chichibic Hasta morriche conmigo y su feedback Vortexo Tica, toma por Nica, me la llevo por los puros y la gol Tica, ve la movie, sabe que ella es protagonica Una deosa pero no te con la toque Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza C'est comme ça C'est comme ça Ma chérie La 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 Francia Colombian Me gusta Freeze Y Balvin Willy Willy Y yo Me gusta Freeze Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Si toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene, hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, no se mueve, toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y vicio a ¡Ah! ¡Ah! ¿Ni-qué te quiere hacer el bando conmigo un lado? ¡A-a-a-te, ¿same de ahí? ¡Oye, ay, ay! ¡Morra! Sé que quién es Sé que no está Allá para mí, al día No lo venganas ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Sé que quiere Sé que importa Alógame, alógame, alógame no verme nada ¡Vamos! En la vida Con esa chucha de revista Con el estilo de comola de marita La vista que insista En lo que se recita Ella lo es con mucho tinta Ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber, si sabe Como mi mamá no sabe, me la voy a comer Ella dice que sabe, cuando lo dice me da hambre Si se imagina, me imagino, nos vamos a comer Si la puñada sabe lo que hay en tu mente Si iluminada me dice que no es caliente Que me pones tímida delante de la gente Disimulando Que hace mucho tu pregunta es evidente Olvídate de lo que tú sabías que te De tus palabras no todo estoy diciendo ¿Por qué te demoras? ¿Por qué te detienes? Se te quiere Se te jota Es la plaza Y también no puede ganarte Ae, 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 ae Ae, 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 ae Con el café Sé que quieres Se te jota Cuando planeas Y también no puede ganar No sé por qué Pero cuando te traigo Lo único que pienso Mami el sexo Como el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Fuego conmigo Mami chocas Chocas, 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 chocas Y te muerdes la boca Mami chocas Chocas, 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 chocas Te poniendo espalda y me chocas Te poniendo espalda y me chocas Te poniendo espalda y me chocas Que tú me tientes y te sopas Y boca que yo se coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas Desde espalda Baja en boca El calor no se enfoca Y no es la parte que rosa Y las palabras provocan a seguir Aceptándote Como están mirándome que envuelto en popa Así que siga agotándome Me adueno en tu boca Con mi boca te beso toa Y tú me gustas toa Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita poniendo Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuéntate que yo lo único que pienso Mami, el sexo Como el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas Chaca, 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 chocas Y te muerdes la boca, mami, chocas Chaca, 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 chocas Te poniendo espalda y me chocas Te poniendo espalda y me chocas Yo no quiero agua Yo quiero bebida 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 La menea para abajo La menea para atrás Mueve, mueve la manzana La burruda sin parar La menea para abajo La menea para atrás Bueve, mueve, mueve la manzana, la buroda sin parar La menea para abajo, la hará, bajo, la hará, bajo La menea para atrás, para atrás, para atrás La menea para abajo, la hará, bajo, la hará, bajo La menea para atrás, para atrás, para atrás Mami, tú estás buena, dale ponte de espalda Cáchate un poquito de salud es anal Meotellosa, tienes anal que ha demasiado� justosa Mami puta buena, dale ponte de espalda Chate un poquito y salude esa nalga Ellosa, tienes esa nalga demasiado moscosa Saca la racata que tú llevas por dentro Saca la racata que tú llevas por dentro Saca la racata que tú llevas por dentro Yo no quiero agua, yo quiero bebida 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 Chapa a todos lados a bailar un día porque está buena Que tú y yo le está por dentro Bailan, 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 bailan Bailan montando su tanga Bailan montando su tanga Una punta negra, rejera, corta una pin y palda Y tiempo rata, por eso Bailan, 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 bailan Bailan montando su pata Por eso, cuando esta bolata Moviendo la cola, moviendo la cola Moviendo la cola, moviendo la cola La cola, la cola, la cola, la cola La cola, la cola, la cola, la cola, la massa Ya arriba', ya arriba' Ya viva, viva, viva Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Ven a bailar Ven a gozar Proceden a ponerse a cumplir Un vaso en la cabeza y las dos manos en la rodilla Para perquear como haciendo sentadillas Para perquear hasta que se te va la asanga amarilla Me gusta, me encanta Sustanga Maris Me fascina, me enloquece Ojkey, berrell Sustanga Maris Cuando lo bajan se le nota Sustanga Maris Me fascina, me enloquece Sustanga Maris A mí me gusta, me encanta Sustanga Maris La nena se me vino, porque yo soy fino La llevé a volar como aladino Quiere que la adivine, ya que estoy divino Y que le haga vivir la peli como Tarantino Cuando no baja se le explota el zinc Suena puesta y se le nota que esparcín Yo como beinada la subí al ring La comí como un combo de tu perro Y suena alta previa El sábado me voy para el baile Largo una historia que es donde pinta el after Todos me la andan comentando Dicen que me vieron con coronas en la mano San viejo en un chandón, San viejo en un estí Esta noche estoy cartón y arranco para la vez El pato va a ser por dos y me dejó subir Sabes que la gata más viejo de están Ahí, 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 y yo que quería subir Ahí, ahí, no veía nada por el humo de la madre Ahí, y yo que quería subir Ahí, 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 la gata más fina están Ahí, 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 y yo que quería subir Ahí, ahí, no veía nada por el humo de la madre Ahí, y yo que quería subir Ahí, ahí, la gata más fina están Ahí, voy subiendo Todo facherito con un corte rojo y también los claritos Con mis amigos Voy para la barra, saco un par de pombo para ver qué pasa Tres de la mañana y ya me pegaba El vaso de postra que a mí me pasaban Estaba re loco y no veía nada por el humo de la madre Ahí, 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 y yo que quería subir Ahí, ahí, no veía nada por el humo de la madre Ahí, ahí, y yo que quería subir Ahí, ahí, la gata más fina están Ahí. Sabado, me voy para el baile La alguna historia que no despienda La hacer, todo, me la andan comentando Dicen que me vieron con goronas en la mano También con un chantón También con un estí Esta noche estoy cartón Y arranco para la vida El palco hace por todo y me dejo sobir Sabes que la gata más Essentially está Ahí Mueves un culito, culito, culito 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 Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano si quieres o manchar Alza la mano Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano si quieres o manchar Alza la mano Sala magratti va a tocar, la chica se a menear, moviendo el culito, el culito Alza la mano, meneea la cola Menea la cola, menea la cola Alza la mano, menea la cola Menea la cola, menea la cola ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Menea la cola, menea la cola Música Música El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi cinco bojones lo que diga la light, son las fichas del triangle doble seis El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi cinco bojones lo que diga la light, son las fichas del triangle doble seis Baila bomba reggaeton, ton, 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 ton Baila bomba reggaeton, ton, 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 ton Bas produca, frascaraz, 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 frascaraz Sexo, sexo, voy a tomar el cioè Mmondelininco El Charlie'' es como tu mueve en el tubo, tiene un tremendo booty pa´mio un tremendo culo Yo soy el hombre que tu mujer ama y jugando bolitas tú eres el que mama Ella tiene las chapas que parecen corazones Cuando ella me lo mueve yo no pienso ni en condones De Dubai para Abu Dhabi bajamos en un yate Haciendo el amor los míos dentro de Yalate Parte que parte la tengo de remate De República Dominicana el magnate Parte que parte, parte que parte, parte que parte Yo soy el hombre que tu mujer ama y jugando bolitas tú eres el que más Hombre que tu mujer ama La baby dijo que no trae ropa interior Que le duele pero le gusta el dolor Louis V, Prada, Gucci, Cristian Dior Dime en que se hay en que color Y yo te lo compro Pero dale baila como Trump Oh, yeah, yeah Te lo compro Pero dale baila como Trump Baila como Trump Oh, 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 oh Drum, oh, oh, oh Pero dale baila como Trump Oh, 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 oh Drum, oh, oh, oh Espeito hombre porra Eita passa sarrando jogando na tropa Se tu não sarra desencosta cocota Vai cocota 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 Toma 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 Mujeres solteras Con la mano arriba Mueves la cadera Pum 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 Mujeres solteras Con la mano arriba Mueves la cadera Pum 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 Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracha hasta las 6 de la mañana De cuando brilla el sol, nos vamos pa' la esquina No hay dios, no con los pibes, ventadillo y porquería Andamos, ventadillo y porquería Otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos de esquina Cantado, pesadino y poquería Otra vez chocas yo la noche Otra vez nos vamos a la esquina Chécate lo que hice Adelina que ya voy Dice más en voz Dile cajó ella Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga sudar Ella quiere, voy a darle Pa' que siente el Y de nuevo Te gusta el zoom, perrita La cadena le brilló en lo oscuro Hoy la va a cara fumándose a un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca, ve Yo me puse el Jordan en lo, ve Vamos a verlo como es Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Tiene cara que en la cama te da duro Tiene cara que en la cama te da duro Tiene cara que en la cama te da duro Agachadita, 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 agachadita Chulo, duro, pégame ese culo Ay, Dios mío, yo te juro Que si te pillo yo te llevo al oscuro Sexo crudo, pásame del puro Pégate, muévete, no, tú no querías fuertes Pégame ese culo, pero tú no tienes guillete Te lo estás bajo, si te caes, yo te subo Pero no me dio, sin pecado, sin comentar ¿Qué te pasa que te veo muy tenso? Pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre, así suda Esta noche se muestra presura, suda, suda Me dice, uh la la, que voy a comerte Baby, uh la la, que está muy fuerte Yo te vi y te gusta la noche Te gusta bailar, montarte en mi coche Tú y yo presta hoy que rompa y que ponte Ponte pa' mí, rompelo ahí Yo te vi y te gusta la noche Te gusta bailar, montarte en mi coche Tú y yo presta hoy que rompa y que ponte Ponte pa' mí, rompelo ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez? No, 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 no Está loco Ella, ella, ella sigue bailando, solí Romper, romperlo, quiere romperlo Es que es una gata y eso me excita Romper, romperlo, quiere romperlo Y que le gusta subirse a los parles, te digo Y que a los durros, bandoleros, les demos castigo Voy a esa nena bailándola, quiero conmigo Para que rompaba el ponte A to'a la nena yo le canto así Yo te vi, te gusta la noche Te gusta bailar, montarte en mi coche Tuyo prendao' es que rompa y que ponte Ponte pa' mi, rompelo ahí Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ponte pa' mi, rompelo ahí 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 Que? Que? Otra vez No, 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 no ta' loco Ella, ella, ella sigue baila soli Rompe, 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 quiere romperlo Es que es una gata y eso me excita Rompe, 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 quiere romperlo Y que le gusta subirse a los paroles, te digo Y que los durros bandoleros, les demos castigo Voy a esa nena bailándola, quiero conmigo Para que rompa va el ponte A todas las nenas yo le canto así Yo te vi y te gusta la noche Te gusta bailar, montarte en mi coche Tuyo prendao es que rompa y que ponte Ponte pa' mi, rompelo ahí ¡Eh! ¡Eh! ¡Pah! ¡Y esto es! ¡Arrepanilla! ¡Nene malo! ¡Nene malo! Esa nena como baila, como mueve la burra Mira como se agacha la turra, bien turra Le da bien para abajo y ya no le importa na' Que se le vea el tajo y la taca colorá Esa nena como baila, como mueve la burra Mira como se agacha la turra, bien turra Le da bien para abajo y ya no le importa na' Que se le vea el tajo y la taca colorá Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo hasta la tanca que se saque todo. Que se saque todo, que se saque todo hasta la tanca que se saque todo. ¡Atención! ¿Quién se la quiere poner? 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 Se va para el baile con su mini falda, mostrando la burra y le gusta que la miren, todas que la miren y que le miren toda esa cola. Si la ves en el baile como mueve se descoca A los pibes ya provoca Y les gusta que la miren Toda y que la miren Y que le miren toda esa cola Escucha, mueva Con todas las manitos para arriba Todas las manitos en el aire Dos, dos, tres Mueva, 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 mueva Toda, sí, toda Toda, sí, toda Toda, sí, toda Toda, sí, toda Con mueva One, two, three Póngale DJ Hoy me la doy en la pera Se separa, dice que termine el tubo Tienes una nota y a favor les estuvo Mañana mi vida se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Vele a lo que le regalí a la pared lo juro Tienes por que no esté seguro Yo acabo en el muro De salud, vale, seguro No te veo que iba, mami Dime cómo te gusta Se para la suicha, yo soy adulto Te siento el pelo, mami Mucho me gusta La candela frente al cuerpo, eso no le asusta Con todo te digo mi diabla, sabe lo que hace, oído me habla Quiero que sus huevos eso es lo que ella ama Y prende la webcam cuando está en su cama Bebecita, tu sol indica, un corazón emoji yo sé que significa Ella se va a viral en IT cuando publica Me dijo que sus captions siempre me lo dedica Ella se va a parar y dice que termine el tubo Tiene esa nota en el favor de Tuna Mañana me dice no se acuerda, pero ella me dijo que era fan de este culo Ella lo quiere pegadito a la pared, lo juro En el cuarto del de seguro toca bien duro Desatumbra el seguro No se acuerda, no se acuerda, no se acuerda, pero ella me dice que era fan de este culo